Si actualmente cobro un subsidio o una prestación por desempleo, ¿me afecta la reforma? Pues la respuesta a esto, en términos general, sería que no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estoy cobrando el subsidio de mayores de 52 años, pues mi cotización actual, la que ya me están haciendo, pues es la que se va a mantener durante todo el tiempo que esté cobrando dicho subsidio. Es verdad que se ha dicho que se va a mantener la misma cotización que ya se mantenía, pero vamos a suponer que cuando salga la normativa, pues esto tiene un poco de letra pequeña y en determinados casos, pues esa cotización cambia, etc. Pues bien, tú, que ya lo estás cobrando en la actualidad, no te afectaría. Otro ejemplo sería el de la RAI. Imagínate que también en la actualidad estás cobrando la RAI. Sabes que la RAI se puede cobrar en distintas veces. Pues bien, aunque se aprobase mañana la reforma y entrase en vigor también mañana, si tú tienes derecho a cobrar varias veces más la RAI, seguirás teniendo derecho a esto. Entonces, ¿todo lo nuevo que se apruebe será solo para los nuevos perceptores? Pues no del todo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, también quizá algunos de vosotros sabréis que se va a poder compatibilizar trabajar a tiempo completo con el subsidio por desempleo y con la prestación por desempleo cuando se lleve al menos un año cobrándolo. Pues bien, todo esto que es una mejora, pues todo apunta, porque hay que ver el texto final, a que sí que vas a poder cobrarlo, aunque ya a día de hoy cobres la prestación o el subsidio por desempleo.